Aquel pasaje, y entonces yo le digo, Señor, esta es la única ovejita que yo tengo, y me la quieren quitar. Mira tú todas las ovejas que él tiene, y sin embargo esta es la única que yo tengo, y me la quieren arrebatar. Y yo oraba desde el corazón. Bueno, mire, me armé de un valor que me vino fue del Espíritu Santo para enfrentar a este hombre. Porque enfrentarlo, mire, eso era tremendo, porque cualquiera diría, pero bueno, pero ¿por qué no te revelaste? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué, no sé, no le pusiste la Biblia por la cabeza? No sé, algo, pues, ¿por qué no reaccionaste? Y más cuando de repente el venezolano tiende a ser contestatario, ¿verdad? Entonces, digo, no, bueno, hermano, porque el apóstol Pablo dice en su palabra, dice, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. O sea, eran ataduras espirituales. Y si tú no estabas en la luz, no estabas en los sacramentos, no estabas en la verdad, y no implorabas el auxilio de la Santísima Virgen María, ¿cómo te ibas a libertar de esas ataduras? O sea, ahí es donde precisamente la oración hizo el trabajo. Entonces, yo empecé a orar y me vino una fuerza para poder enfrentarlo y decirle, mire, ¿sabe qué? La niña no se va a quedar este fin de semana. Me dijo del mal que me iba a morir. Yo me acuerdo. Y yo lo resistí, pero al final tuvo que aceptar que yo me la llevé. Y se salvó la niña. Después, estando yo allá, en San Cristóbal, yo me recuerdo que yo salía a la terraza del edificio, de la oficina. Y yo le decía al Señor, por favor, ayúdame, Señor. Clamo a Ti desde la angustia de mi corazón y dame una salida a esta situación. Porque si no, quítame la vida, porque yo no quiero seguir viviendo de esta forma. Así le decía yo al Señor, un día, una noche, y esto que voy a decir, yo lo digo como una enseñanza y como la acción desesperada de un hombre en medio de una situación. No lo digo para que la gente lo haga. Lo digo simplemente como la acción desesperada de un hombre en la cual Dios comprendió y entendió qué era lo que estaba sucediendo. Yo le digo, Señor, como yo he sido muy fiel en los diezmos, porque en eso eran casi que llevaban un sistema de tecnología de punta con respecto a los diezmos. Centavo a centavo, Bolívar a Bolívar. Esos eran infalibles, feroces con los diezmos. De forma tal que yo le decía, Señor, yo hacia este grupo yo he sido fiel con tus diezmos. Y más que viendo al hombre, yo lo he hecho es por honrar tu palabra. Fíjese usted. Por honrar tu palabra, aun cuando el hombre haga lo que haga. Yo lo he hecho por honrar tu palabra. Entonces me apoyé en lo que está en el capítulo 3 del libro de Malaquías. Dice, traed los diezmos a mi casa, haya abundante diezmos en mi casa. Y yo reprenderé al devorador de parte de vosotros, al que devora vuestra tierra. Yo lo reprenderé, dice el Señor. Me arrodillé, me postré con lágrimas en el rostro y desafí a Dios. Levanté mi dedo contra el cielo y lo desafié. Pero lo desafié de una manera tremenda. Yo le digo a los hermanos, no hagan esto. Solamente entiendan que fue un momento de desesperación. Y yo desafié a Dios y le dije a Dios, Dios, si de verdad tú eres Dios y tienes poder, yo te desafío esta noche. Pero reprende al devorador. Tu palabra aquí lo dice. Tú lo prometes. Y yo he sido fiel con esta promesa. Bueno, me acuerdo que yo fue tremendo. Mira, hermanos, hermanas. Qué tremendo. A los quince días. Exactamente. De yo haber increpado a Dios, pues, de esa forma, en medio de mi desesperación. Porque así fue como Dios me lo entendió. Es decir, Dios vio mi oración no para juicio, sino para misericordia. De forma tal que la situación se empezó a resolver, porque al mismo tiempo, entonces, la Virgen María, después que yo hice ese clamor, empezó a escuchar el clamor de mi suegra y de mi mamá. Ellas ambas pedían a la Santísima Virgen. Dos madres. Dos madres pidiendo a la madre de todas las madres. Fíjese usted lo tremendo de esto. Dos madres pidiendo a la madre de todas las madres. Dos madres en la tierra pidiendo a la madre del cielo para que sus hijos fueran liberados. Entonces, la madre escucha la oración y hace entonces una liberación tipo comando. Como yo ayer compartía con la hermana. Una liberación tipo comando, así, como usted ve en las películas, tal cual. Sí, un asalto. Sí, fue un asalto, pero en lo espiritual. Y valida la aclaratoria. En lo espiritual fue una operación tipo comando, porque, o sea, fue como una operación de inteligencia espiritual, donde, porque una de las técnicas que él buscaba hacer era tener a todo el grupo dividido los unos contra los otros y que todos le reportaran directamente a él. O sea, que todos tuvieran una dependencia directa de él y al mismo tiempo los tenía divididos todos unos contra otros para que no se pudieran unir. Porque en el momento en que todo el grupo se uniera, él perdía el control. Esto está muy interesante. Esa operación tipo comando espiritual. Ahora vamos a compartir. Y ahí es donde la Virgen María. Quiero decir esto. Fíjese usted. ¿Cómo Satanás opera para destruir las sociedades, destruir los países, destruir la familia? Y empiezas por la división. Pero la Virgen María es la madre de la unidad, hermana. Amén. Bueno, con la madre de la unidad, vamos a cantar el marantiar un espacio para encontrar a Dios en familia. Estamos compartiendo con nuestro hermano Pablo Vivas y quedamos pendientes de una operación tipo comando espiritual que lanzó la Santísima Virgen María. Estamos ansiosos por conocer cómo fue esa operación comando. ¿Cómo se puede ver ahí el poder intercesor de la madre? Escuchando la plegaria, como ya lo mencionaba anteriormente, de don padre intercediendo por este hijo, preocupada por este hijo. Cuéntanos, Pablo. Bueno, fíjese usted que una de las formas como opera este espíritu en las sectas es la destrucción de la familia, la desmembración de la familia. Porque recordemos que uno de los tres grandes frentes en los que Satanás ha querido destruir la obra de Dios en la humanidad o la creación de Dios es la familia. Bien lo sabemos. Un frente son los sacerdotes. Otro frente son los jóvenes, ¿verdad? La juventud. Y otro es la familia. Entonces, es como el enemigo le ha jurado la guerra a Dios para destruir la familia. Por eso que entonces ha creado estas sectas, ¿verdad? Que no son otra cosa como lo define muy bien el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, sinagogas de Satanás. Así es, sinagogas de Satanás donde operan las profundidades de Satanás. De forma tal que este espíritu opera de esa forma, destruyendo y desmembrando a la familia, separando a la familia, dividiendo a la familia, poniendo y enfrentando a la familia unos contra otros. Que eso era lo que operaba principalmente, como explicaba. Era el control férreo y absoluto, tiránico, dictatorial, usando la palabra de Dios. De forma tal de que tenía a todos divididos unos contra otros. Es decir, venía una persona, se reunía con él y él le hablaba a su vez mal del que está al lado, al frente y al otro lado. De forma tal que solo le reportara a él directamente. Esa era una estrategia de poder tener control. Porque en el momento en que todos se pudieran unir o se diera la posibilidad de unidad entre todos, se le acababa el control. Se le derrumbaba el control. Es decir, se le acababa el poder que tenía de poder controlar al grupo o la masa. ¿Ok? Entonces, aquí es donde interviene la Santísima Madre de Dios. Eso es lo que queremos escuchar. Que es la unidad. Y esto fue como una renovación del milagro del Pentecostés. La Virgen María reunida en el seno apostólico. Porque empezamos entonces, primeramente fue como algo. Mire, yo no sé cómo explicarlo, pero sí puedo decir que fue lo que sucedió. Es un misterio. Mire, fue como si algo saliera. Como que tú estabas como si hubieran colocado una bolsa plástica encima de ti. Y te tenían los brazos sujetados y la cabeza sujetada. Y era como una bolsa, como para poderlo explicar espiritualmente hablando, ¿verdad? Y entonces fue como si viniese la Virgen y ¡zas! sacó esa bolsa. Y tú recobraste otra vez la movilidad. La movilidad de mover los brazos, de poder hablar. Fue algo así, pero en lo espiritual. Esa libertad. Exactamente. Fue una libertad, pero en lo espiritual. Entonces, yo perdí el temor y pude hablar con mi hermana. Mi hermana a su vez pudo hablar conmigo y el uno con el otro con el otro. Y cuando entonces nos enteramos de lo que este hombre hacía con este y a su vez con el uno con el otro, inmediatamente nos dimos fuerza en el grupo. Hubo la fuerza, el ánimo. ¿Ok? Por eso es que Cristo es el ánimo. Y de forma tal que entonces decidimos y todos nos llenamos de fuerza y lo enfrentamos. Entonces, me acuerdo que él llama a una oportunidad y él habla conmigo y yo lo enfrento. Lo enfrento y me acuerdo que fue por teléfono. Lo enfrento y le digo que no queríamos saber absolutamente más nada del que si acababa. Que me acuerdo que aquel hombre reaccionó de una manera muy violenta. Profirió cualquier cantidad de cosas por el teléfono. Después entonces intentó llamar inmediatamente. Como no me pudo, como vio que perdió el control conmigo, inmediatamente intentó llamar entonces a mi hermana. Y para hacer lo propio también. No pudo hacer lo mismo. Y así intentó llamar a todos, uno por uno. Y cuando él vio que ya todos nos habíamos puesto de acuerdo, él se dio cuenta que había perdido el control sobre el grupo. Entonces ahí fue cuando nosotros decidimos no volver más ni regresar más. Incluso en esos días él iba a venir a la ciudad de San Cristóbal. Y entonces nosotros, y aquí es donde digo la operación comando. Porque fue tremendo. Porque entonces nosotros recibimos el...